Partieron, en la delantera como te extraño, seguido de Chacayalino por el lado interior, el tercer lugar Chester, en el cuarto Berkham por fuera, en el quinto Tatita Nacho, el sexto lugar viene corriendo Barich por el centro, séptimo lugar es Jump, el octavo Laura Helena por el lado interior, está bien avanzando al cuarto lugar. Comienzan a girar la curva Chacayalino en el primer lugar, segundo Chester, el tercero se ubica por fuera, California House, en el cuarto como te extraño, el quinto lugar cuando van a entrar a tierra derecha acompañado, el sexto para Berkham, séptimo Barich por fuera, al entrar a tierra derecha, séptimo lugar Laura Helena, el octavo Tatita Nacho, en el noveno lugar Infanta Todotea van a enfrentar los 300, en el primer lugar Chacayalino, el segundo puesto acompañado, el tercero para Chester, enfrentan los 100 metros finales, Chacayalino en el primer lugar, segundo puesto es para acompañado por fuera, Infanta Todotea atropella tardíamente, Chacayalino dos cuerpos y gana Chacayalino, el segundo para Ciudad de la Fuya en tardía atropella, el tercero acompañado en fallo con Infanta Todotea, después llegaron Laura Helena, Barich, Chester, como te extraño, California House, último lugar es Berkham, Sweet Jam, Tatita Nacho, Adiós, Adiós, Adiós.